Unos 10 pesitos por filito, porque está muy escaso pescadito, pues. Y por ahora, puede miércoles de ceniza, pero está solo. Porque la gente ya no quiere comer pescado en los miércoles de ceniza, pues. ¿Para ustedes empieza la venta buena? Hoy comienza la venta buena. ¿Se espera que vaya a venir gente los viernes? Esperemos que venga la gente los viernes. Los viernes santo, porque venga la gente. Aquí los esperamos en Playa Norte. Los viernes santo, porque venga la gente. Los viernes. Los viernes. Los viernes. Los viernes. Los viernes. Los viernes.